A medida que progresaban en su relación día a día, los eventos que ocurrieron cuando Oscar Esqui se enfrentaron, obstáculos comenzaron a causar estragos en sus vidas. Si bien las personas a su alrededor se dieron cuenta instantáneamente de sus obvias emociones de que no podían resistirse entre sí, todavía no podían hacer todo lo posible para evitar que sucediera este amor. El trailer del noveno episodio de la serie Mr. Ron ya está disponible. Serie Mr. Ron apareció el sábado 21 de agosto con su octavo episodio en el que esqui a Oscar. Quienes ya no tienen dificultad para confesar los indescriptibles sentimientos que tienen el uno hacia el otro, ignoran cada obstáculo que eclipsa su amor, disfrutando el momento para el máximo. Serdar pronto se dio cuenta de que Oscar había desarrollado un interés cercano en esqui, juzgando tanto por sus palabras como por su comportamiento, justo cuando todo comenzaba a funcionar. Serdar cambió la dirección de la tormenta entre ellos mientras expresaba su incomidad con sus palabras. Serdar, quien se enfrentó a los eventos fuera de su control, se unió a Yeshim para examinar la actitud de Oscar hacia esqui y forzó todas las posibilidades para no perder a la mujer que amaba. El tráiler de este episodio fue el esperado. Además del factor y eshi-miserdar, las familias que rechazaron firmemente la idea del amor de Esqui y Oscar se agregaron a la lista de obstáculos y tomaron medidas para aumentar la distancia entre ellos tanto como sea posible y preparar el terreno para que se cuedan lejos el uno del otro. El segundo tráiler del noveno episodio de Mr. Rung está ahora en las pantallas. Escrito por Ashley Zengen y Banu Zengen-Tuck, dirigido por Denise Real Mother, producido por Faruk Turgut con la firma The Gold Film, el tráiler del noveno episodio de Mr. Rung, que sale en Fox TV todos los viernes por la noche, trae a sus entusiastas con escenas llenas de sorpresas manteniéndolos entretenidos. El elenco de la serie, John Iman, Oscar Atasoy, Oscar Gural, Esqui Inal, Fatma Tupdash, Jansu Akhman, Serk Tutunju, Ozan Denker, Serb Jan Korolu, Serdar Ostork y Suat Sungur, Onal Yilmaz, aparecen en el nuevo episodio de Mr. Rung, que se prepara para encontrarse con su audiencia en Fox TV el viernes 28 de agosto a las 8 pm. ¡Gracias! ¡Gracias! ...